Hola. Vamos al grano con la nueva opción de masterizar con inteligencia artificial. Tienes que tener efectualizado la última versión, la que acaba de salir unos días antes de la fecha de este vídeo. Es tan fácil como exportar normal está en el mismo lugar. Ahora veremos la opción Master, ahí es. La primera vez tendremos que descargar el complemento. Solo hay que darle a Download Now. Y volvemos a repetir el proceso. A partir de ahora serás siempre la primera. No hay mucho que decir si ya usas el programa habitualmente. El panel de master es muy similar al de exportación. Cualquier duda puedes preguntar, que yo sí lo digo todo burro. La parte de mastering sí la vamos a comentar. Es fácil y eliges nivel de sonoridad con la barra. El máximo es menos 8 y si quieres saber el estándar de alguna plataforma famosa tienes el desplegable a la derecha, que te pondrá un nivel de sonoridad ideal para la misma de forma automática. Tiene para elegir masterización con dos referencias de estilos a la vez. Escoge la que más se te asemeje al estilo de tu track. Dale a Start para comenzar el master. Este panel nos indicará de cómo va el proceso. Aquí tenemos los resultados. Puedes cambiar el volumen. Seleccionar si quieres escuchar el original o las versiones master. Si haces clic en un master, se ve la versión ampliada. Selecciona tu preferido, dale a Select y te lleva al archivo de tu pista para que hagas lo que se te antoje con él. Dale Me Gusta y Comenta por favor. Gracias. 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 Gracias.